La República Dominicana ha ido acreditándose muy bien en los mercados más exquisitos del mundo en materia de cigarros y nuestras hojas. Estamos exportando cerca de 300 millones de cigarros handmade, unos 6 mil millones de cigarros hechos a máquina. Cada año, al igual que los cigarros, 60 mil quintales de tabaco en rama para confeccionar cigarros en otros países que también son fabricantes de cigarros. La República Dominicana es la mayor exposición internacional que hace la República Dominicana en materia de alimentos, bebidas y tabaco. El CIRD ha jugado un papel primordial porque ha ido afinando lo que son los reales compradores potenciales. Y cada año, más expositores, más personas, más empresas interesadas en comprar participan. De ahí la importancia que tiene para todo el sector agropecuario. Gracias. Gracias.